Buenas a todos gente, aquí Wargo comentando un let's play de Pokémon negro y seguimos con la aventura, ya saben lo dejamos aquí, les dije que iba a explorar toda esta ciudad y bueno ya lo he hecho, lo primero que vamos a hacer va a ser ir a hablar con un Arlequín que está aquí Este nos pide un Pokémon cada día, a ver si tenemos suerte, seguidor no es tan bueno pintando como Camus pero tampoco se me da mal, y si como ves hoy quiero pintar Pokémon de tipo volador, podrías dejarme ver un momento tu equipo Pokémon, si has capturado algún Pokémon de tipo volador enséñamelo por favor, si me lo enseñas te daría una cosa Aquí no tenemos ningún Pokémon de tipo volador, así que pues, nada que hacer Pero ustedes podrían ir y que les pidan un Pokémon de tipo agua o de tipo planta o algo así, ya se lo muestran Aquí en esta ciudad lo más importante que hay es el mineral evolutivo, que ayuda a duplicar las defensas de un Pokémon que todavía puede evolucionar Y está aquí Aquí, este científico, tiene un gran forfo de los Pokémon, muy famoso en Ciudad Porcelana Y vas a una Pokédex, ¿no? ¿Cuántos Pokémon has encontrado? Ah, 28 Pokémon ¡Qué buen ritmo lleva con la Pokédex! ¡Qué sorpresa! Toma, te voy a dar algo Mineral evolutivo Mineral evolutivo es realmente increíble, aumenta la defensa y la defensa especial del Pokémon que lleve este objeto Sin embargo, ten en cuenta que para que este curioso más funcione, debe dársela a un Pokémon que aún pueda evolucionar Y se la vamos a dar A Headbier Porque todavía puede evolucionar una vez más, que es... y pues... es fuerte Aquí... Está el inspector de motes, así que si quieren chicos, ya saben, díganme y le cambio a uno de los Pokémon el nombre, por el que ustedes me digan Aquí... está este Arlequín Que dice que nos volvemos a ver, y este señor, que puedes meterle claves No sé qué claves, de seguro están en internet, pero yo no lo voy a hacer Nada más esto, aquí no hay nada más Ahora nos vamos por atrás Ya hablamos con este Breakdancer Hey, ¿tú también entrenas Pokémon? Deja que vea cómo te mueves cuando combates, ¿ya? Yeah, vamos a estos pasos de combate Mmm... Breakdancer Paco Chaka Pantera Como ven, está a nivel 21, está muy alto Así que... Por eso fui primero por el nivel evolutivo, para que no me hiciera tanto daño Ya está A mis pasos de baile le faltan fuerza Yeah, let's dance Oh yeah ¿Qué tal? ¿Qué te han parecido mis pasos? Si se me unieran más gente, si se me unieran más gente, ¿no sería genial? Hey tú, ¿quieres hablar con otros Breakdancers? Si encuentras a dos personas más, podría formar un trío y aplicarme a bailar Todos sí, a los que vean más gente, si se me unieran más gente, si se me unieran más gente, ¿no? Sí, a los que veas con la misma pinta que yo, son Breakdancers Aquí nos dice que buscamos otros dos, así que los buscamos, pero ya les digo que es para que peleemos Aquí no hay nada, supongo que es de una misión o algo así, porque no hay nada, nada de nada Aquí, si estamos aquí, se activa el modo historia, y nos salta a Cheren y nos empieza a hablar de la historia Aquí, esto es opcional, nada más te dan una Pokeball, así que pues, si quieres, puedes venir y hablar con esta chica Hola, supongo que normalmente das las gracias a los demás cuando toca, ¿no? Anda, aquí hay una Pokeball, toma, para ti Oye, espera un momento, cuando las damas hacen algo por ti, deberías darle las gracias, ¿sabes? Aunque sea por cosas que parecen sin importancia, siempre hay que ser agradecido ¿Cómo das tus las gracias? A ver, enséñame Aquí nada más le dicen gracias, y ya, vale Qué expresión tan hermosa, le llega a una corazón Cuando alguien haga algo por ti, asegúrate de dar las gracias Es algo muy importante en la vida Y esto, este te da misiones, y este te hace que hagas un cuestionario Y este no hace nada Pero eso no, si yo haya visto, no sirve de nada Aquí, si te metes, vas a encontrar a un Breakdancer Y aquí, te espanta, uh, y te da una MT Jajaja, ¿te he sorprendido? Hay personas Ay, perdona, voy a darte esto para compensar el susto que te he dado Y Estello Que no se usa, pero bueno Si usas el movimiento de Estello, disminuirá la precisión del Pokémon de tu rival Si lo usas dos veces, la probabilidad de ser alcanzado por un movimiento rival Se reducirá aproximadamente a la mitad Es lo que tiene llegar a alguien Yo nunca lo uso, pero bueno Por si alguien lo quiere Ahí está Aquí nada más este nos da una limonada Es la primera vez que vienes a esta cafetería, ¿verdad? Aquí tienes Désela a uno de tus Pokémon queridos Pokémon Ah, uno de tus queridos Pokémon Aquí está un Breakdancer ¿Me necesitas para algo? Dime, dime ¿Quieres que me una a un grupo de baile? Me parece muy gracioso que alguien más débil que yo me pida un favor Oye, oye, hicimos un combate, ¿sí? Venga, empecemos Me quitarán ser Eduardo Aquí como ven Cada uno va a tener Al Monito de diferente tipo Y pues nada Nada más con series de Espesalia y después Plakashi y ya Casi Debería de abritarse Me da nada Abregancia de Eduardo No me ha salido demasiado bien el juego de pies Buscabas gente para un grupo de baile, ¿no? Suena genial ¿Puedo unirme? Y aquí ya se fue Está aquí con el otro Nos falta la más una Aquí es donde está el Arlequín Si pasamos al principio El otro yo les digo Está creo que aquí o en la otra Pero primero vamos a explorar La ciudad y agarrar todo lo que tenemos Y bueno, todo lo que nos dan Aquí Están los programadores Siempre Pero no te dan nada Así que pues Solamente es para hablar con ellos Y eso Aquí Ella te da masajes Así que Si tienes un Pokémon que evoluciona por amistad Puedes Venir aquí cada día Y le hace subir un poquito la amistad Aquí este te da un MT Nuestro Nuestro santo pasador Decía Niño que duerme Crece sano y fuerte Eso es Si usas descanso Tu Pokémon se recuperará Mientras duerme Como mis Pokémon ya se lo han aprendido Te lo doy a ti Por lo visto Hay una valla que te despierta En cuanto te duermes Si le das esa valla A un Pokémon y usas descanso Se dormirá para recuperarse Y después se despertará inmediatamente Eso sí es una Estrategia del competitivo Pero No tengo esa valla Así que No la puedo usar Ya no hay nada más Les digo Aquí están los BigP Los programadores Y eso Pero pues No hacen nada Nomás te empiezan a hablar Sobre que Ellos son El diseñador gráfico Y todo eso El Bailarín Creo que está En esta o en esta Pero creo que está en esta Aquí vamos a cambiar Ya por Timbur Que quiero que evolucione Le vamos a dar El Mineral Edictivo Para que aguante más Si quieres Un grupo de baile Que me puedes presentar A alguien del grupo Ah bueno Antes de nada Tendremos que echar un combate No Se me dan bien Las clases de baile Pero Las de Pokémon También El Último Pokémon De los 3 monos Timbur No sé si Bueno aquí Las de esa roca Claro Porque es de tipo fuego Y ya saben El tipo roca Es súper eficaz Contra el tipo fuego Y aquí nos vamos a dormir Pero no sé si Antes atacamos O nos dormimos antes Antes atacamos Así que pues Lo he gritado O sea nada Brindax y Javi Me he equivocado de paso Tendré que repasar La lección Se me ha olvidado Completamente Ya me acuerdo Me uniré al grupo de baile Concentra Concentración Concentración Pues nada Aquí es Aquí siempre quieren luchar Campo Campaña Batalla Recibirás a los mejores entrenadores Así que es un buen Lugar para entrenar La gente que trabaja En este edificio No lucha con palabras Sino con Pokémon Si vas a subir A uno de los pisos Te recomiendo Que tengas mucho cuidado Venimos solamente Para entrenar Si quieren entrenar Claro Si no Si no Se lo saltan Y van a líder Pero pues yo Quiero entrenar A mis Pokémon Te doy la bienvenida A la compañía batalla Ya que has venido aquí Imagino que quieres Combatir Y no acepto uno No por respuesta Pues bueno Profimista Paula Un heavy Númel 19 No está tan alto Pero bueno Intimidación Bueno Está bien Se pone Espabila Tastreo Eso no hace nada Es para los tipos Fantasma Que puedan pegarle Con tipo normal Esto es Espabila Y ya Se debilitó El 22 A Timburt Lo vamos a subir A nivel 23 Para que Oye No crees Que te has pasado Un poquito Solamente para que Ver si evoluciona Al nivel 23 Que no he visto A qué nivel evolucionar Ah estás visitando La compañía O acaso has venido A entrenar a tu equipo Pokémon Sea lo que sea Gracias por venir Te doy esto Como agradecimiento Una vela suave Y como estoy súper contento Te voy a dar otra cosa Una turno Bueno Las de los bots Funcionan en la captura De un Pokémon Si le gustas Al principio Del combate Cuanto antes Lo utilices Tendrás más posibilidades De atraparlo Por el contrario La turno Son más efectivas Cuando más Se prolonga El combate Estás rabia Pero bueno Encantado de conocerte Te presento a mi amigo Pokémon Empresario Ratomulo Un Kimbur Pues nada El mismo contra el mismo El mismo Heri Más fuerte Rovila Oh Venganza Ostras Si no le bajamos La mitad de la vida Estamos en problemas Ah Que bueno Porque si no Nos iba a dar un golpe Que nos debilitaba De seguro A mi Pokémon Y debilitado Te agradezco Que me hayas presentado A tu equipo Pokémon De nada Vamos contra esta Y si hay algo Que se me da Mejor que trabajar Son los Pokémon Misa Misa Fuxilin Con espabila A ver si no nos paralicen Y nos envenena Porque los Pokémon De tipo planta Pueden hacer eso Si Nos duerme Pero bueno A ver si Kimbur Se despierta rápido Y si no Pues cambiamos a Heri Sintesis Se está haciendo fuerte Ah no Sintesis Es para curar Pensé que era Desarrollo Espabila Y se va al pozo ¿No? Sí Botón Otro de tipo normal Que diga Tipo planta Otro espabila Velenadora Es molesto Pero bueno Lo único malo De Timbur Es que es muy Muy lento No creo que lo venza De otro golpe Y nos grosía A él Por algo Perdón Eso es De la velocidad Nada más Delicado Y como Timbur Ya está en Mitad de vida Y mira que los Pokémon Son mi especialidad Como Timbur Está en mitad de vida Vamos a curarlo Revivir Está bien Aunque yo casi no los uso Porque No me gusta Pero bueno Con unas Pociones Estas Y todas Ahí está Para que esté A tope Basta con decir Que soy Científico Para que la gente Me tome Por un tipo serio Ok Científico Y se Roggenrola Lo malo es que no tengo Un emoción Empujón Porque Empujón Hace que sea Más de un golpe Y contra Dos que tienen Robust Es muy bueno Defensa Especial X Espabila Oh Defensa Especial X Lo que hace Es subir Las dos Defensas La defensa Y la defensa Especial Por eso No lo vencimos Bueno Por eso No lo Le quitamos La robustez De un golpe Pero bueno No No puede ser He perdido Bueno Facil Los empresarios Se saludan Intercambiando Tarjetas De vista Los entrenadores Se saludan Combatiendo Con sus Pokémon Empresario Eladio Tiene tres Pokémon Basculin Este es de tipo Agua y es muy fuerte Al menos Al principio Ya no tengo Muchos Espabila Así que bueno Aunque es nada más Este y de seguro Subimos Y estos pueden tener Estos pueden tener Este Piel tosca Que hace que Si les pegas Con un ataque físico Se hagan daño También aquí 23 Y hasta ahí Lo dejamos Al Kingdur Aunque Si voy a sacar Otro Basculin Sigamos Peleando Ya les digo Chicos No sé Cuando evoluciona Kingdur Así que Lo intento Subir Para que evolucione Aquajet Esto Tiene Staff Pero No es muy fuerte Maldisco A ver si No lo sé Tracer Maldisco Ah no Retroceda Ahí está Y otro Basculin Nada Kingdur Que se posee A todos Ellos Y aquí Nos sacó A los dos tipos De basculin Al Rojo Y al azul Creo que Es un macho Y otro Hembra Pero no estoy seguro Falta crítico Y se le vistó Genial Estoy con ella El 24 Y a ver Si evoluciona Guardia Baja No me acuerdo Este Mediente Que hace Un ataque Que busca Los puntos Debles Del objetivo Y puede causarle Daño Aumentado Cambia Sus características Es como Este Tiene la misma Fuerza Y Espabila Tiene 60 Y Golpe Roca Tiene 40 Así que Vamos a hacer Golpe Roca El canal Empresario Delario Impresionante Salud Quiero decir Ah No doy Alcantar Leir Perdón Chicos Impresionante Saludo Quiero decir Impresionante Combate Creo que decía Timbur No se Hasta que nivel Evoluciona Pero Parece que Evoluciona Muy tarde Vamos a subir A Nostro Inicial Está muy Por detrás Yo me encargo Del desarrollo Gracias por venir A ver Cómo Trabajamos Toma Para ti Tres Mmm Periscopio ¿Sabes lo que pasa Cuando le das Un periscopio A un pokémon? Aumenta la posibilidad De conseguir Golpes hílicos Oh Eso está muy bien Así que Vamos a dárselo A Cedio Y El agua mística Se la voy a haber dado Bueno no Porque Tampoco es que Sea muy fuerte Rápida Timb Para ver Si pega Antes Jajaja Todavía nos falta Un piso Así que Vamos Ah Le doy a planta Abajo 54 Final 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 Mi trabajo es Combatir Con Pokémon Empresario Y Ni Aquí Wobat Es de Tipo Psíquico Volador Así que Bueno No tenemos Nada Para él Así que Conságilo Cerca Eso hace que No demos Golpes Críricos No Y No Cual No 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 Me ha ido Muy bien En el Trabajo Pobrecito jajaja a ver tu pareces un genio en potencia a investigar se ha dicho científica valeria aun muna estas van a tener tipo chico nada mas tengo corte pero ya les digo chicos corte es un alerta de muna concha filo les digo corte ni un poquito bien especial x el ataque especial de muna ha subido oh oh genial nada mas con otro concha filo y adios muna estaba nivel 20 eh pero bueno es una primera revolución asi que no los resultados muestran un nivel altisimo no es que digamos muy alarmante si fuera una mochila si no me suena a tu cara por el bien de la ciencia echamos una mano echame una mano y entonces el tipo genio suguero es tipo dicho planta asi que bueno concha filo no le va a hacer nada asi que represalia directo x creo que hace que tengas mas chance de de golpe crítico y toro de mora en este lado de este lado especiales esta muy duro este se guarda jajaja con un golpe roca ya deberíamos derrotar es muy efectivo pero este no pero se le dijo listo el resultado quizás me sea mas útil como pañuelos de piensa que no lo voy a tener perdon chicos apoder esta vacía esta vacía vamos a apretarte justo cuando pensaba tomarme un descanso vas y apareces tu pues nada me lo siento empresario tommy y pancia muy bien tiene los tres monos creo tiene tres pokemon pancia filo y se debilitó y se debilitó pancia este es el de tipo planta y sinceramente no quiero pelear contra un tipo agua contra un tipo planta asi que vamos a atacar a Herbie sorpresalia golpe furia golpe furia no mas dos por eso les digo que golpe furia a menos que tengas la pasiva esa de encadenado no es buena pero bueno y ahora pampus también lo podría derrotar con Seri asi que vamos vamos a ver si placa se le quita la mitad si asi que hay dos placa es mejor aqui me dio los ah no los cuatro bueno aun asi vieron que no me quito mucho por nada empecé tommy siguiente ha venido este encuentro por supuesto por supuesto ah tu eres la persona que me encontre en la entrada ya es todo un logro que hayas llegado hasta aqui sin embargo yo soy el mas fuerte de este edificio acercate tambien soy el presidente de esta empresa prepárate ahora tendras que luchar contra mi ah es ok tengo a Monin a tope de vida creo asi que prepárate pero limpiador severino trubish este es de tipo veneno asi que de seguro nos vamos a envenenar pero bueno tiene dos pokemon con concha filo deberiamos de hacerle mucho mucho veneno con bajernos la defensa especial nos bajo pero con otro concha filo se va del pozo y ahora mi chino ostras este es la evolución ah no a ver cuanto le quita golpe roca la mitad es muy bueno cosquillas esto nos baja mucho la defensa es muy muy malo y nos bajo tambien el ataque asi que doble boton tambien hizo un ataque encadenado nos puede dar 5 o nos puede dar 2 y aqui lo derrotamos con un golpe roca y ya que lindo wow eres algo mas fuerte algo fuerte de serie me gusta conocer a los entrenadores que vienen aqui por eso me hago pasar por el señor de la limpieza me lo paso genial aqui tienes una pequeña muestra de agradecimiento acéptalo por favor repartir experiencia bueno estaría bien si le das a un pokemon repartir experiencia ganarás experiencia incluso sin combatir eso es viene muy bien para entrenar pokemon debil supongo pero a mi no me gusta entrenar con repartir experiencia mucho pero esta bien aqui nos vamos a ir a curar chicos y ya lo vamos a ir dejando por aqui ya exploramos todo lo todo el la ciudad y creo que no me deje nada bueno esta chica aqui nada mas nos dice lo de que esta arriba el geon el geon ed es lo de arriba pero pues ya saben estoy jugando en un emulador asi que no puedo conectarme con nadie mas jajaja al menos que yo sepa y la del geon ed es para el intercambio pokemon y echar combate ah ahora que me acuerdo si es cierto me falta una cosa una mt nada mas vamos a enseñar esa mt y la dejamos ah y hablar con los breakdancers tambien genial ya lo bailado solo yo genial gracias acabo de formar el mejor grupo de breakdancers asi lo sentimos y asi lo bailamos moneda muleto esto hace que ganes mas dinero comunicamos nuestro mensaje con nuestro baile de felicidad o de tristeza en definitiva de la vida misma ya saben ahi no esta jaja moneda muleto esta bien si quieres ganar dinero pero nada mas parece creo que esta aqui si esta aqui aqui quiere subir si aqui solamente es una fiesta que de personas que hablan diferentes idiomas y eso pero pues uno de ellos nos da un emete nada mas uno nos da un nos da la mt que es ella hola tu equipo pokemon es un encanto anda toma quiero que le des esto a tu equipo de mi parte vale atracción con esto tu equipo pokemon será el mas encantador de todos no habrá ningun pokemon del sexo opuesto que se resista a sus encantos y eso chicos espero que les haya gustado ya saben mmm me gusta ayuda mucho compartan suscriban se sigue todo por ahora adios y y y y y